Gastón Ramonle Gastón Ramonle Y esto está por comenzar, el ámbito chileno, Tobar ¿Cómo les va? Tobar Tobar Esto no es Brasil, es Barsil Barsil Me lo dijo Abel Barsil, decime que se siete Cuidado, la baja de pecho Gabriel Jesús, sector derecho Uy, hace lo que quiere Gabriel Jesús La pistola tiró al centro y va a hacer gol de Brasil Gol de Brasil Gol de Brasil Pisadita de Gabriel Jesús Bailan los brasileros Sentejan, se abrazan Y bailan Bailan el baile carioca 15 minutos y gol Primer gol de Brasil Busca el empate del equipo peruano Ahora intenta hacerse amigo de la pelota Bien, pasen por profundidad Pero se la das a brasileiro, nele A los de blanco tocarse la Pega buena pelota, le queda Pega el arco No, no le pega ¡Ay! Metela al área viejo, aplaude Pablo Guerrero ¿Qué aplaudís Pablo Guerrero? Cualquier jugada dice La gente muy callada Tienen menos hinchada Brasil Menos pasión Parece River Brasil parece River Amigo, no canta la gente Y eso que están ganando Están saliendo campeón Amargo los brasileros Muy amargo los brasileros ¡Bien! ¡Dale señores! ¡Pero Perú! ¡Manu! ¡Manu va a hacer penal! ¡Penal! 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 ¡Penal para Perú! Se tira sin bar, sin nada Lo cobró directamente ¡Chica de tu madre! ¡Chica de tu madre! Dicen los peruanos Tomás, brasileros, estabas ganando y no festejaba si ahora te querés matar igual lo tiene que meter, agarra la pelota Pablo Guerrero en realidad era mano de apoyo pero es penal igual porque la tiene separada dice acá la torre que no puede estiparse la mano, pero la tocó y es penal amigo, penal oh, le están hablando al bar que no lo vas a cobrar ahora ya, lo único que falta que no cobre el penal no, le dicen que lo va a revisar no, le dicen que lo va a revisar y le va a cobrar penal ahora no, no, no lo puedo creer no lo puedo creer menos mal cobró, cobró, cobró chinga tu madre penal, penal para Perú no mames wey eso lo hacen para poner nervioso a Pablo Guerrero para que lo erre pero lo va a meter igual cara de concentración total de Paolo Guerrero te quiero en Boca, Paolo, voy a jugar a Boca le va a pegar patear repiqueteo gol gol Brasilero gol Brasilero gol siguen no te lo decimos más digo Messi es más grande es más grande que Neymar gol abrió el pie la tocó a la izquierda el arquero y el arquero se arrojó para su derecha Di salió en la foto Di salió en la foto golazo de Paolo bueno, 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 bueno ahora es el momento de Perú quiere hacer un gol más antes de que termine el primer tiempo está a punto de terminar esto ahora espera Perú falta un minuto adicionó tres ya pasaron dos uh, ataca Arthur cuidado oh, va a hacer gol va a hacer gol gol de Brasil gol de Brasil Gabriel Jesús se durmió Perú ah, Perú qué pecho que sos peruano lo dejás patear gol de Brasil y se va al vestuario ganando el partido la está pecheando Perú una vez que Paolo Barreos pueda hacer un gol busca el tercero y va al tercero y va al tercero como dicen los hinchas de River rememorando la final en el Bernabéu en donde se impusieron tres a uno ante su clásico rival Boca Junior el equipo de la Rivera ah, sacó amarillo no está molestado se va chao Jesús chao Jesús dice Gabriel Jesús dejá de llorar Brasilero se queda con pie Brasil que amarga robo hace así dice que hay robo 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 brasil-argentina amargo eso es robo robo es la mano de Dios el robo el bidón el bidón es robo ¿tienes miedo brasilero? que miedo que tengo ¿tienes miedo el brasilero de perder la final con Perú? bueno va a hacer corner kick sector izquierdo ya vuelve a llover vuelve a rechazar Brasilero ¡se pega el arco! ¡afuera! ya llora mira como llora Jesús no escuché a tu padre no escuché a tu padre deja de llorar Gabriel Jesús lloró brasilero lloró brasilero llorón llorón se dice ¡ay me lloro! ¡me lloro! dale Gabriel Jesús estamos grandes viejo pañuelitos para Gabriel Jesús hace tiempo Brasil está cagado el brasilero está comprado está pago buceta pago ataca Brasil sale gallese ¡pedal! ¡pedal para Brasil! ¿qué penal viste? ¿qué penal vio? ¿qué? ¿no se puede? ¿dónde vio un penal? no, no, no no se puede ¿cuál es la fuerza de tu hermano? ¡núdame! ¿dónde es penal? no, esto no es penal nunca a ver dónde ¡tira el cuerpo! ¡es cuerpo! nunca jugaste al fútbol juez ¡es cuerpo! ¡sí lo saca con la mano penal! ¡naaa! eso no es penal eso no es penal ¡ah! esta no la revisás, ¿no? ¿esta no la revisás? ¿esta no la revisás? tenés que ir a revisarla tenés que ir a revisarla ¡chilero! ¡chilero! ¡cagón! ¡andá a revisarla! ¡andá a revisarla! ¡sí tenés huevo! ¡sí tenés huevo! ¡sí tenés huevo! ¡le está diciendo! ¡ah! ¡es que ir así! ¡es que no la! ¡no me... tenés que ir a revisarla porque fue cuerpo! ¡fue cuerpo! ¡eso no! ¡bravo! ¡la va a revisar! ¡chequeo va! ¡ah! ¡nadie! ¡nadie reclamó! ¡a ver! ¿qué da? ¿qué cobra? ¡penal! ¡penal cobro! ¡cagó! ¡cagó! ¡sos un cagó! ¡no fue penal! ¡dale! ¡dale! ¡dale, dale! ¡tá pago! ¡pago brasilero! ¡va a ser gol! ¡va a ser gol! 5, 4, 3, 2, 1... ¡gol! ¡gol de Brasil! ¡se saca la camiseta! ¡este es tuyo juez! ¡anotáselo al juez! ¡no se lo anotes a este! ¡anotáselo al juez! ¡gol del juez! ¡gol de Tobar! ¡con él! ¡jeje! ¡la casonita ahí! ¡lo hizo el gol! ¡a los noventa hizo el gol Tobar! ¡el chilero! ¡oh! ¡grita el privito! ¡no se lo han hecho con el equipo! ¡no lo puedo! ¡no se lo entienden! ¡es escandaloso! ¡es escandaloso! ¡es escandaloso el penal que le cobraron a Brasil! ¡ni siquiera quiere festejar a Brasil! ¡hombro contra hombro! ¡es faul! ¡pero es que! ¡no sabe las reglas! ¡porque si eso es la regla del juego! ¡sabés que eso no es faul! ¡que estáis liso! ¡estás acá por el cuerpo! ¡no festejes! ¡si tenés dignidad, brasilero! ¡no tenés que festejar la copa! ¡esta copa es de la Combe Bowl! ¡y de Tobar! ¡no es de Brasil! ¡ahora festejado, brasilero! ¡estabas callado todo el partido! ¡andá a cantar con Tobar! ¡andá a cantar con Tobar! ¡¿quién es?! con la ayuda de la Combe Bowl y de Bolsonaro anotásela a Bolsonaro que quería que su Brasil sea campeón terminó el partido abrazos amigos en nuestro canal activa la campanita denle like y comparte el directo con todos sus amigos abrazos amigos y ganó Perú abrazos amigos ganó Barzil ganó Barzil felicitaciones a los barcineños y bueno nos vemos en el próximo directo abrazos amigos hasta la próxima y ¡sabes! ¡sabes! no no ¡Gracias!